Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto tenernos acá. Le damos las gracias por asistir a este evento especial. En celebración al Día Internacional del Sol. Y agradecemos a todos los intérpretes de su participación. Mi nombre es Juan Carlos Nieto. Esta es mi seña. Soy docente de la Universidad Pedagógica. Soy docente encargado de Fundamentos de la Lengua de Señas. Pues le quería comentar que soy representante del equipo Humanos y Pensamiento. Le damos gracias a todos los invitados, a los ponentes, a las personas que nos acompañan hoy. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Persona Sorda. Hoy tenemos varios invitados, en los cuales tendremos acompañamiento y una serie de programas que se ha encargado de nuestra compañera Sony. Muy buenas tardes para todos. Mi seña es esta. Mi nombre es Catalina Cruz. Yo soy estudiante de licenciatura de Educación Física. Noveno semestre. Estoy encargada de leer el programa. Bueno, la primera intervención va a ser por parte de Diana Merchan y Carlos Martínez, que van a hablar sobre la experiencia del tema de inclusión dentro de la Universidad Pedagógica y la formación de docentes hortos. El segundo punto, vamos a hacer la presentación de los panelistas, que son seis panelistas. Por favor, cada uno se presenta, su nombre, su seña, su experiencia laboral. Cada uno habla sobre sus experiencias académicas y logros como docentes. Van a haber cuatro preguntas, a las cuales van a tener cuatro minutos para responder los panelistas. Y lo último sería el cierre de la actividad. Ahora, entonces, vamos a invitar a Diana Merchan y a Carlos Martínez para hacer la primera intervención. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me alegra mucho contarnos su presencia en este evento. Yo soy estudiante de la Universidad Pedagógica, mi nombre es Diana Paola, soy estudiante de Biología, estoy en noveno semestre, y pues voy a comenzar con la ponencia junto con mi compañero, Carlos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Martínez, soy de la licenciatura de Diseño Pregnológico, estudiante de cimo semestre y mucho gusto. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la inclusión de la persona sorda dentro de la universidad y la historia de las personas sordas dentro de la universidad. Entonces, voy a hablar un poco acerca del ingreso de las personas sordas dentro de la universidad. Entonces, desde los años 90, como ustedes saben, había un grupo de estudiantes que presentaban la dificultad y ellos no podían acceder fácil a la educación, entonces era muy complicado acceder a la educación superior. En el año 2001, cuando estas personas ya se graduaron, ingresaron a la universidad en el año 2002. Las personas sordas, ellos querían entrar a la universidad pedagógica, fueron estudiantes de acá de la universidad, se presentaron en esta época como varios debates, varias cosas acerca del ingreso de la persona sorda y el proceso de inclusión de las personas sordas dentro de la educación superior. Entonces, el proyecto Manos y Pensamiento surgió gracias a esta movilización y proceso que comenzaban a hacer los estudiantes. Ya después se comenzaron a hacer, digamos, varias preguntas y cuestionamientos acerca de cómo se… el proceso para la formación de las personas sordas, cómo iba a ser, analizar todas las características que tenían las personas sordas, se comenzaron a hablar acerca de las evaluaciones en lengua de señas que se iban a hacer para el ingreso de las personas sordas a la universidad. También se hicieron pruebas en lengua de señas para mirar el proceso. Ustedes se planteó el semestre cero para que las personas sordas puedan ingresar a la universidad. Y aquí se hacían pruebas también en castellano. Gracias a la Facultad de Educación Especial, a la cual estaba el proyecto Manos y Pensamiento a escrita, se logró que las personas sordas puedan ingresar a la universidad. En relación con la primera fase del proyecto Manos y Pensamiento, de la historia que ha tenido este proyecto, en 1983 hasta 1984, se comenzó a entrar en estudiantes sordos de la universidad. Simplemente había estudiantes oyentes dentro de la licenciatura de Educación Especial y se creó una línea de formación de educadores para personas sordas. Entonces se comenzó a investigar y mirar cómo estas personas oyentes iban a comenzar a trabajar con estudiantes sordos. Ya después, en 1995 a 1998, se comenzó ya a realizar cursos de formación y estaba enfocado en ejes pedagógicos y comunicativos. Entonces ya se comenzó a hacer formación para estudiantes profesores de lengua de señas. y en 1995 a 1998, ya las personas que eran profesionales y tenían conocimiento de lengua de señas comenzaron a hacer cursos, cursos como docentes para personas sordas. Ya en la segunda fase del proyecto Manos y Pensamiento, dentro de la segunda fase del proyecto Manos y Pensamiento, en el año 2000 al 2003, se comenzó, digamos, cómo mirar cómo dio a ser el proceso de inclusión de los estudiantes sordos a la universidad pedagógica. Entonces se hacían varios cuestionamientos acerca de cómo ha sido la historia de la persona sorda, el proceso de inclusión y acceso a la educación superior, a la universidad, se notaba que era como un proceso de crisis dentro de esta comunidad. También se preguntaba acerca de las personas sordas, son capaces de entrar a una educación superior, tienen los conocimientos y las habilidades. Entonces, eran varios cuestionamientos que se realizaban. También se preguntaba acerca de cómo ha sido la educación de las personas sordas. Entonces la universidad pedagógica comenzó a mirar varias propuestas de formación para mejorar esa educación y esa accesibilidad a través de la experiencia de la persona sorda. También se comenzó a hablar acerca de las características, entonces qué características tiene esta comunidad, su lengua, la lengua de señas colombiana, el fortalecimiento de la comunidad. Se comenzó a mirar también cómo se constituye la lengua de señas, es la lengua oficial de la comunidad sorda, pero cómo se construye esa lengua de señas y cómo se fortalece la comunidad. Porque se sabe que su primera lengua y la segunda lengua es el castellano lecto escrito. Entonces, comenzar a hacer esa formación dentro de la comunidad. También se cuestionaba acerca de qué es la cultura sorda. ¿Tiene cultura sorda esta comunidad? Entonces, eran interrogantes que se respondían a decir si dentro de la universidad se ha evidenciado que esta comunidad tiene una cultura cuando estaban compartiendo una formación bueno más alta. También se hablaba acerca de la persona sorda puede llegar a ser bilingüe, entonces se veía que las personas sordas tenían su dura habilidad, podían manejar muy bien la lengua de señas y también tenían habilidades para el castellano lecto escrito. En relación con la formación del maestro y la persona sorda, se comenzaron a mirar cómo se iba a comenzar a realizar esa formación para el docente sordo, de cuál iba a ser el conocimiento, cómo se iba a desarrollar la formación en estas personas para que después tuviera como un impacto dentro de su comunidad. Y también, bueno, se habló acerca de cómo los comportamientos, actitudes de la persona sorda se comenzó a investigar a nivel latinoamérica de cómo se podía mejorar todos estos aspectos y fortalecer la educación de la persona sorda, específicamente en la Universidad Pedagógica Nacional. En relación con las oportunidades y retos que se han presentado a través de la historia, que aparecen imágenes de algunas personas que han ayudado en el Proyecto Manos y Pensamiento. No sé si reconocen algunos. Las fotos que aparecen a mano derecha son las primeras personas que el grupo base del Proyecto Manos y Pensamiento aparece la propia Esperanza, la propia Nayib, el profesor Edward, la profesora Socorro, que ella también estuvo vinculada a la Facultad de Educación Especial. Gracias a ellos, digamos, ellos eran el grupo base que estaba como mirando y trabajando en cómo se iba a lograr el proceso de inclusión dentro de la universidad, de que no se contaba con el intérprete, con que eran ciertas dificultades para poder ingresar. Entonces, digamos, algunos de los profesores que fueron en este grupo base fueron de los primeros intérpretes que comenzaron a trabajar dentro del Proyecto Manos y Pensamiento. y gracias a ellos se logró como ese impacto de la comunidad y lograr el acceso de las personas sordas. También vuelven a intérpretes, los primeros intérpretes de la universidad, aparte las dos profesoras, la propia Marta y la propia Esperanza, fueron las primeras personas que ayudaron con el servicio de interpretación y ayudando con cuatro estudiantes sordos que habían durante este momento. Entonces, ya después sí fueron incrementando estudiantes sordos y también el grupo de intérpretes fue ampliando un poco más. Bueno, esta es una frase que yo quiero compartir con ustedes. Ustedes aquí los profesores de inclusión que se han dado dentro de la universidad sorda, que nosotros no somos personas en condiciones de discapacidad, sino que tenemos derechos. Derechos humanos, los derechos de la persona, los alineamientos nacionales e internacionales sobre educación inclusiva y la experiencia de latinoamericanas y europeas de educación superior. Entonces, yo quería compartir esta frase con ustedes, no sé si es clara. ¿Continúo? Listo. El proyecto Manos y pensamiento también de todo el trabajo y todo lo que ha realizado pues tuvo dos publicaciones. La primera fue este libro que fue publicado en el 2008 gracias al grupo del proyecto algunos intérpretes mostrando un poco el proceso que han tenido. El proyecto Manos y pensamiento se publicó en el año 2008. y ahora va a continuar mi compañero Carlos Patel. Bueno, contándole continuidad a lo que mi compañera estaba exponiendo, en el 2003 el proyecto Manos y pensamiento da las dimensiones del proyecto. el proceso de inclusión tiene cinco elementos. Primero, la administración académica, la formación docente, la vida universitaria, la investigación y la proyección social. la formación docente tiene también cinco elementos pero la formación a maestros en el proceso de fortalecimiento para el ingreso. En la facultad de educación en la carrera de educación especial para las personas sordas en un principio. También en este ingreso a semestre cero tienen cinco materias castellano fortalecimiento de lengua de señas orientación vocacional y desarrollo del pensamiento lógico en espacios informáticos. Esta formación especialmente fortalecimiento de lengua de señas y castellano y pedagogía están los dos primeros que les mencioné inician desde semestre cero hasta tienen 11 niveles y desde semestre cero hasta décimo semestre. Ellos tienen una continuidad y se les hace un trabajo especial. Lo académico administrativo tiene primero el ingreso a la persona sorda la permanencia la titulación y el seguimiento laboral. El ingreso a la universidad pues tienen primero un convenio con los programas curriculares después una información en la página web de cómo es el ingreso después se hace como una contextualización informativa del espacio después una preparación de las pruebas PPP que son pruebas de potencialidad pedagógica y pruebas específicas que es fortalecimiento de lengua de señas castellano y de entrevista. El semestre no inicia y no es fácil ingresar sino que tiene unas condiciones para un análisis de su perfil de que tenga todos los niveles y puede acceder al semestre cero como una oportunidad para su continuidad académica. La permanencia que es cuando entran al semestre cero pasan al programa curricular pues que la universidad ofrece a los diferentes programas después hace una sensibilización a la universidad a la comunidad universitaria sobre la comunidad sorda digamos creyendo que la universidad es igual que los oyentes en el campo de su idioma y la escritura sino que hace parte de una segunda lengua que hay un campo de formación que hay unas diferencias en el contexto de la participación y para eso es la sensibilización. Después hay un seguimiento académico ese seguimiento académico es sobre las situaciones quejas situaciones que se presenten en el estudiante y necesidades que tenga y eso es lo que hace el proyecto acompañar en estos procesos. En la titulación pues cuando hace el proyecto de tesis el estudiante sordo hay un acompañamiento de docentes por medio de tutorías en la corrección y mejoramiento del documento en el fortalecimiento del castellano por ejemplo en el trabajo de grado en la sustentación y socialización del discurso por ejemplo del trabajo de grado y que ese discurso sea mejor. Hace poco en el 2013 se comenzó a trabajar un documento propio del estudiante sordo que lo haga en su propia estructura en su primera lengua como documento de trabajo de grado que se hace con el acompañamiento del fortalecimiento de lengua de señas para lograr el discurso. ¿Cuál es el otro campo? Ese seguimiento laboral es que cuando la persona se gradua los egresados por ejemplo comienzan a trabajar en diferentes instituciones colegios públicos u otros estamentos entonces el proyecto Humanos y Pensamiento da pues como un proceso de investigación sobre qué están haciendo las personas sordas que se están en partidos públicos y demás. El servicio de interpretación ¿cuál es el objetivo de él? Pues el servicio de interpretación no no entra en las bases sino que hay una condición por el número de contrato de que se va a hacer una entrevista de sus características que sea coherente con el espacio académico hay un diplomado de lengua de señas y castellano la universidad también tiene un semillero de formación de intérpretes son estudiantes oyentes de la universidad que ingresan al semillero porque les interesa y se forman con los elementos bases para ser intérpretes y ya ser después si es posible intérpretes de la universidad la formación de lengua de señas cuando estas personas regresadas en pregrado y posgrado pues entran en formación de la lengua de señas por ejemplo también en la familia y en el fortalecimiento de la lengua de señas vida universitaria que es la universidad y bienestar universitario hacen un convenio para que la persona sorda que aunque es cuando entra es una persona o un estudiante más de la universidad tiene derecho a las actividades y a otros espacios la persona sorda tiene una lo protege la ley estatutaria de 16-18 que hace una reducción en el pago del semestre pero por ejemplo ellos tienen un acompañamiento de psicólogo de apoyo de atención a sus personas de la salud de odontología restaurante por ejemplo tienen una reducción en el restaurante y un apoyo de parte de bienestar y por ejemplo el BOA es un acompañamiento para las personas embarazadas o demás procesos que tenga la persona la investigación en el campo de la investigación para su pensamiento como lo decía mi compañera Paola ha generado dos documentos el primer libro que es sobre teorización del castellano del fortalecimiento de la lengua de señas del acompañamiento de la persona sorda y el segundo libro es la construcción del modelo pedagógico en la inclusión en la universidad pedagógica y es allí que se informa todo lo que se ha trabajado y se da continuidad a ese modelo el proyecto de más de los pensamientos sigue investigando y sigue realizando actividades investigativas con las personas sordas en proyección social por ejemplo se ha trabajado con el INSOR con el ministerio de educación con el ministerio de cultura con el IDR con diferentes convenios con el fin de abrir espacios para presentar su modelo pedagógico por ejemplo en la universidad en la universidad distrital en la universidad nacional en la universidad del valle de Cali y se hacen convenios allí relacionados con el proyecto Manos y Pensamiento internacionalmente también tienen convenios con Brasil con México y con Europa con algunos países de Europa pensándose cuál es el impacto que Manos y Pensamiento ha generado y que le llaman intención y que pues ojalá se pueda proyectar en otros espacios la lengua la enseñanza de la lengua de enseñas por ejemplo en la universidad distrital y en la universidad nacional y el impacto social que pues tiene la universidad cuando las personas graduadas por ejemplo en el campo laboral pues están en INSOR por ejemplo en el ministerio en la norma en colegios públicos en campos de saber en IDRD de educación física en el museo nacional y otros impactos y genera impacto en otros espacios el ministerio por ejemplo reconoce el proceso que ha generado Manos y Pensamiento dentro de la universidad gracias muchas gracias a Carlos Martínez y a Diana Merchan por intervención ahora entonces vamos a dar paso a los cuatro panelistas los vamos a invitar podrían por favor pasar a la mesa ¿Viviana Salas y Viviana Macías bueno por favor cada uno de ustedes se van a presentar con su seña su nombre sus logros académicos la experiencia tanto como docentes una presentación muy corta por favor muy buenas tardes para todos mi seña es esta mi nombre es Liliana soy modelo lingüístico en el colegio ICA en Chía no tengo ninguna profesión en el momento soy bachiller y ya ¿algo más? bueno mi experiencia mi experiencia en el colegio ICA he enfocado con niños pequeños en fortalecer su lengua en los procesos de formación de la lengua de señas y en cómo son esos procesos de aprendizaje de los niños gracias a Fina SCOL que me permitió fortalecer esos procesos para poder trabajar con los niños sordos y también ayudo o estoy apoyando los procesos con los chicos de bachillerato en temas de cultura en relación con los intérpretes e integración en los procesos que se dan allí en este contexto muchísimas gracias bienvenida Liliana mucho gusto muy buenas tardes mi seña es esta mi nombre es Viviana Viviana Macías en el 2009 yo estaba estudiando el licenciatura infantil y ahorita estoy trabajando en el colegio Pablo de Tarso y en este momento pues también estoy trabajando en trabajando en el colegio Pablo de Tarso y también estoy trabajando en un jardín en procesos de enseñanza con los chicos sordos fortaleciendo los procesos y haciendo sensibilización en estos colegios y trabajo pues eso ha sido mi experiencia en la obra muchas gracias ahora la intervención de nuestro panelista Juan Manuel Castro soy licenciado en matemáticas también de física soy egresado de la Universidad de la Universidad de Huerta Nacional en el año 2012 actualmente trabajo en el colegio ICAR llevo seis años trabajando actualmente en el colegio ICAR enseñando a los chiquitines de primaria y bachillerato como docente de física muchas gracias muchas gracias ahorita es profesor Manuel Urjuela espero muy buenas tardes a todos espero que estén bien me alegra verlos mi serie es esta mi nombre es Manuel Urjuela quería tener teoría de quienes me hice y me interrope en estos momentos soy licenciado trabajo actualmente en las mañanas en el colegio San Carlos lo conoce en el no hablan sordos en el ciclo 2 con diferentes grupos que tengo aquí también trabajo en la universidad iberoamericana como docente de lengua de escenas en el aula que se aprende fundamentos de matemáticas básicas con los estudiantes oyentes muchas gracias un placer estar acá también mi trayectoria como docente son 18 años estuve trabajando en la universidad pedagógica en área fundamentos de fortalecimiento de lengua de escenas y bueno en fin muchas gracias bueno muchas gracias a todos los panelistas damos paso a Viviana va a ser la primera pregunta bueno muy buenas tardes para todos estoy muy contenta de su participación y muchas gracias por asistir a este evento de la semana internacional de la persona sorda que estamos celebrando y también felicitar a las personas sordas que se encuentran presentes y a los intérpretes que están acá estoy muy contenta por la participación de las cuatro personas que se encuentran como panelistas porque son personas muy profesionales y muchas gracias por haber asistido les voy a hacer cuatro preguntas no las voy a lanzar al mismo tiempo sino las voy a decir por aparte entonces la primera pregunta la primera pregunta es teniendo en cuenta como su experiencia que tuvieron digamos el momento que querían comenzar a estudiar como soñaban ustedes que iba a ser su forma como se soñaban ustedes que iban a ser profesionalmente y la segunda es digamos ya bueno antes que no tenían la experiencia y ya como se sintieron cuando ingresaron a trabajar como medios lingüísticos o como profesional la comparación en los momentos antes y después de obtener ya un título profesional Karen ¿quién quieres pasar a explicar también? Bueno muy buenas tardes para todos bienvenidos yo soy la persona responsable de moderadora del tiempo tienen cinco minutos por cada pregunta entonces yo les voy a estar avisando cuando ya sea el tiempo ¿listo? muchas gracias para iniciar empezando digamos los procesos de educación yo empecé no tenía la experiencia empecé en el colegio ICAR en profesiones de formación y pues cuando empecé allí fue como en 1975 y del colegio de la sabiduría pues me pasaron el colegio ICAR era un proceso diferente de lo que se manejaba en la sabiduría tanto en el ICAR mi papá y mi mamá pues cuando me trasladaron de colegio fue un cambio pues brusco porque no había intérprete en ese momento solamente estaban las personas sordas que estaban participando en terapias de realización y pues que la proyección era llegar como hace terminar o culminar el bachillerato se empezó en sexto séptimo octavo y noveno ya de allí se cortó este proceso y algunos compañeros sordos empezaron a preguntar en los contextos de educación en la universidad a ver si podían dar el ingreso pero no en ese momento no se podía dar para mí fue muy triste eso y pues siempre como que la proyección para mí no fue será que algún día podré llegar a la universidad mi gran habilidad era el arte lo que yo me descubrí desde pequeña siempre me gustaba dibujar y ver cosas en donde yo podía manualmente manejarlas muy bien y después me trasladaron a un colegio que se llama perdón a una institución de artes y joven empecé a estudiar allí artes pero era más o menos como duré tres años allí y pues la gran habilidad que yo tenía no fue algo que me permitió en ese tiempo fue seis meses lo que duré allí y empecé ya en mi proceso laboral cuando ya había personas sordas allí mis compañeros de trabajo una de ellas quedó embarazada y tuvo un niño sordo entonces yo lo que dije fue tienes que ir al colegio que allí te pueden colaborar con este proceso ella se dirigió allí y pues empezó con el proceso con el niño sordo pues los profesionales que estaban allí vieron la habilidad que tenía dos años este niño sordo y veían como la mamá podía fortalecer esos procesos y que fue algo que se impactó muchísimo y en otros lugares no se veía entonces de allí se escogió esta oportunidad fue para escoger a esta madre como docente para fortalecer esos procesos y así fue que se dio en el proceso el editar como darles agradecimiento por fortalecer la lengua y se escogió o me escogieron a mí como poder participar en este proceso y pues la verdad yo les dije yo no comprendo tengo que fortalecer el proceso de lectura no me interesa la verdad ser docente como voy a hacerlo no tengo el tiempo estoy en este momento estudiando no he terminado no he no bachillerato y me dijeron si date la oportunidad me cuestioné mucho y dije listo al pensar empezar a trabajar en el ICAR fue en 1996 y cuando empecé a mirar como eran los procesos la metodología las ideas que se estaban dando allí más a ello FENASCOL también me escogió como docente para dictar lengua de señas ya después pasaron cuatro años y FENASCOL me dio la oportunidad para poder enseñar lengua de señas como ese modelo ese discurso y ya cuando tuve la oportunidad de trabajar con niños pequeños al mismo tiempo que trabajé con FENASCOL esa fue la experiencia que hubo cuando se empezó el proceso con bienestar familiar sí, sí, sí en el 2008 empezaron a solicitar hojas de vida de todos los profesionales docentes y yo era la única que no tenía la experiencia ni era profesional ni solamente había terminado el 11 en ese momento la directora del ICAR angustiaba porque ya empezaba la ley de garantías y que necesitaba como que se diera o se mostrara esta experiencia tanto en FENASCOL o en otros lugares porque estaban los territorios aleaños al ICAR que requerían ese apoyo como docente entonces me dijeron que solamente tenía el bachillerato y que pues estaba en ese momento había terminado el noveno y que pues por las mañanas o por la noche perdón entré a trabajar como docente en el colegio Emanuel Avetrán que terminara allí mi bachillerato y pues yo dije no pero yo soy muy vieja como voy a pues trabajando estudiando como voy a hacer eso entonces yo dije no pues trabajando fortaleciendo procesos en arte y pues así empecé como a coger ese material para poder trabajar con ellos y la universidad pedagógica pues siempre llegaba como muchos docentes de allí y bueno bueno entonces llegaban llegaban docentes de la universidad pedagógica con el tema de teatro arte llegaban docentes de la universidad pero no había profesionales en arte y teatro yo era la única persona por decirlo así que tenía la habilidad la habilidad y sabía que en la universidad pedagógica había esta carrera pero estaba preocupada por el intérprete sin embargo yo en el ICAR me dijeron que tranquila que no había ningún inconveniente porque no era licenciada pero se me hacía un reconocimiento debido pues a la habilidad que había adquirido y pues las diferentes experiencias que había adquirido en el colegio y que continuara y así duré hasta el año y así llevo perdón no es una interpretación llevo 21 años trabajando en el ámbito educativo muchas gracias Liliana por su respuesta interesante la experiencia que ha tenido a pesar de que pues no es una persona licenciada en esta en este arte dice Liliana ustedes conocen esta seña que significa no saber no saber absolutamente nada yo no sabía leer no sabía escribir solamente tenía palabras totalmente sencillas como comer mamá entonces casa entonces debido a que en el colegio sabiduría pues mi proceso educativo fue irregular entonces cuando me dijeron que fuera modelo lingüístico y que me dieron texto yo decía ¿qué voy a hacer? yo ya tengo 33 años no sé nada de lectoescritura ni de español tenía y poco a poco tenía miedo pero poco a poco gracias a Icar aprendí estos procesos y pude salir adelante aquí Viviana fue una de mis estudiantes Viviana dice muchísimas gracias Liliana por el aprendizaje jamás lo voy a olvidar siento como si fuera parte de mi familia es como mi abuela Liliana dice sí tú eres como mi nieta y gracias por su invitación bueno ahora vamos a escuchar la experiencia de Viviana la pregunta que antes realicé entonces la diferencia perdón dice Viviana bueno antes de la universidad ¿cómo era el imaginario que tú tenías y por qué escogiste esta carrera y el después cuenta bueno muchas gracias por la pregunta muchas gracias por la pregunta yo empecé en el colegio Filadelfia para sordos yo en 11 ya me iba a graduar y empezaba a reflexionar qué carrera quería estudiar yo quería enfocarme en primera infancia como una construcción del ser del sujeto lo pensaba entonces vine a la universidad pedagógica y yo siempre reflexionaba cómo iba a ser esa formación para los niños que fueran hábiles lengua de señas dentro de escritura desarrollar sus capacidades sus habilidades entonces eso fue lo que yo quería porque pues mi educación para mí no fue fácil y quería que la educación de los niños del futuro de personas sordas pues mejorara muchísimo más entonces debido a mi experiencia me esforcé no fue fácil me dieron la oportunidad se abrieron en la universidad pedagógica se abrieron puertas para empezar a estudiar entonces ahí intenté estudiar ingresé a estudiar pedagogía infantil y se debieron vamos a escuchar al siguiente compañero al siguiente compañero gracias en mi experiencia cuando estaba en mi colegio porque quería ser gueta mis compañeros tenían la costumbre de preguntarme sobre matemáticas yo tenía una gran habilidad y yo les colaboraba les hacía como una especie de tutorías y en eso entonces empecé compartir me ayudó como a reflexionar como a buscar una universidad en el cual me dieron la oportunidad de poder enseñar de ser un profesor a futuro gracias a mis compañeros y a estas tutorías fue lo que me llevó a reflexionar y encontré la universidad pedagógica nacional y pude estar licenciado y fue gracias a esa experiencia en el colegio que me llevó a ser docente bien bueno la pregunta mi imaginario es el profesional cuando estaba pequeño referente a mis habilidades recuerdo que bastante tiempo en el colegio no sé en un colegio de oyentes terminé y bueno pues no había nada más pues entonces al verlo que no había más probabilidades no había más entonces lo que hice fue buscar trabajo social en estudiar trabajo social aunque no la verdad cambié de idea me gustó psicología aunque no tampoco la descarte fue muy difícil porque se preguntaron porque fue difícil un profesor me lo interesa en la universidad allí no van a aceptar sordos y eso fue lo complicado o sea en ninguna universidad no nos aceptaban mi español no era perfecto me esforzaba pero lo exigían entonces era complicado era muy difícil el tema del español estuve un año buscando donde me me permitieran o donde me orientaran profesionalmente sino que sencillamente también un profesor me orientó y me sugirió y me dijo mire la psicología es difícil pues a futuro no va a encontrar trabajo el trabajo social ¿cómo? ¿cómo se desempeñaría? piénselo porque no es profesor y yo le digo ¿pero por qué? pues porque pues profesor sordos no hay ¿para quién le va a enseñar a los pequeños para un futuro que se preparan para un futuro? antes la educación era regular y pésima ¿no? entonces me puse a pensar en eso y dije listo gracias a este consejo sí, eso tiene razón él tiene razón voy a escoger y voy a ser licenciado y me preparé para ello pero ahora ¿dónde sería la universidad? sería aún más complicado encontrar la universidad encontré busqué cuatro universidades y me rechazaron por el tema de la introscritura ¿pero es una persona sorda? ¿ves que nunca hemos tenido una persona sorda? en esas cuatro en una más que todo me dieron la oportunidad insistí en la universidad en la universidad de San Buenaventura y allí como que me permitieron el ingreso no fue fácil pero primero me hicieron como pruebas y al ingresar estudié una licenciatura básica primaria y en ella pues aprendí muchas cosas y me di cuenta la dificultad la introscritura la pedagogía todo al graduarme me enteré fue un impacto que generó y pues el cambio que se ha hecho antes fue muy hace un tiempo hace unos años fue complicado porque pues no se pensaba que fuese profesional pero se alcanzó y ahora el proceso pues aún más y sigue haciéndose un cambio de profesional y el objetivo es continuar formando a todos ustedes para que continúen para que sigan creciendo porque es como un árbol que crece y deja sus semillas bueno muchas gracias le damos la palabra ahora a Boris no sé si está descontextualizado podría en relación con lo que ya han comentado las otras personas la primera pregunta que estamos realizando es en tiempos anteriores ¿cómo se imaginaba ser profesional y por qué eligió la docencia como profesión? listo buenas tardes por favor qué pena por llegar tarde me presento esta es mi seña mi nombre es Boris Pérez soy licenciado en sociales he regresado a la universidad pedagógica nacional ahora les voy a contar antes cuando estaba pequeño no quería ser docente quería estar relacionado con el campo social geografía especialmente en investigación de la geografía en los mapas y demás pero cuando me gradué de colegio pensé entrar a la universidad nacional en geografía pero si es ahí que la universidad nacional no es fácil ingresar cuando hice la prueba perdí y probé en la universidad pedagógica cuando inicié semestre cero pues pasé a primer semestre y comencé a socializar con la gente me llamó me comencé a llamar la atención y relacionarlo con lo pedagógico y con la práctica y acepté me llamó la atención y pues decidí ser maestro de personas niños y jóvenes ustedes saben que en el campo de los sociales no es de buena calidad no es de la enseñanza porque siempre se confían en los mapas solo se llama al cambio de mapas y dar más que todo como instrucciones y como no hay nada en términos de formación de reflexión de posicionamiento pensamiento crítico de participación sino que es muy reducido entonces pues yo veía esa responsabilidad en el estudiante en la formación en la participación de este sujeto que generara como participación y reflexión crítica y me comprometí y me responsabilicé sobre eso y ese es mi campo y esa es mi profesión bueno muchas gracias ahora es por la participación ahora vamos a escuchar a a la última ponente bueno mucho gusto para todos muchas gracias por la invitación mi seña es esta mi nombre es Janet tengo que hablar sobre mi profesión bueno voy a remitir en relación bueno voy a retomar otra vez en relación con cuando yo era bueno en tiempos anteriores yo no pensaba ingresar a la universidad yo me acuerdo que estaba en la institución del ICAR tenía una persona que era docente era amigo mío me invitó a entrar al ICAR como a hacer procesos de implementación trabajo con voluntariados dentro de esta institución me comenzó a interesar mucho el trabajo intervenciones con los niños el amigo que tenía me comenzó a digamos como a hacer la formación sobre este proceso de trabajo en la universidad la universidad Sabo en la Ventura él me insistía que ingresara que entrara que ingresara a la universidad entonces bueno yo me inscribí comencé a estudiar una carrera de licenciatura en infantil me comenzó a interesar mucho con el trabajo y el proceso con los niños pero en primer semestre cuando comencé a trabajar con preescolar decidí retirarme y cambiar de universidad me inscribí en la universidad de El Bosque en la carrera de analizatura de ciencias ahí duré cinco años en esta institución y bueno ya estaba muy interesada por esta carrera por la labor de ser docente me gradué de la UNA de gestión de gestión gestión social y ambiental me gradué esta carrera me gustaba la elegí me gustaba mucho trabajar bueno con los niños pero también me gustaba tener como claridad acerca del cuidado y la salud de los niños de como por ejemplo digamos sobre el tema social y tener en cuenta como la estimulación de los niños y el conocimiento acerca del mundo y ya muchas gracias bueno no sé si tienen alguna duda alguna pregunta en relación con lo que ya nos ha comentado cada uno de nuestros panelistas hemos escuchado diferentes experiencias no sé si alguno tiene alguna duda alguna pregunta bueno veo que todos están en silencio entonces vamos a continuar bueno vamos a dejar la segunda pregunta en un momento la voy a decir entonces ahora pues no sé si quieren acomodar este lado para ver el video que vamos a mostrar como se sientan más cómodos buenas tardes mi nombre es carlos martínez esta es mi seña y soy estudiante de la carrera de diseño tecnológico decimo semestre de la universidad pedagógica nacional les voy a contar por qué escogí la docencia de diseño tecnológico porque antes me soñaba y quería en un futuro ser como mi objetivo era ser docente para formar a quien pues a mi comunidad para que ellos tuvieran pues mejor y ver a que ellos tuvieran mejores condiciones porque antes veía que antes no había como docentes sordos solo eran oyentes entonces ahora hay un nuevo proceso y pues la idea es formar a los dos colegios para que ellos pues tengan conocimientos de la tecnología y la disciplina para que puedan mejorar y construirse para construir un mundo mejor y enseñar para que ellos pues en unas generaciones pues eso se siga desarrollando y se siga generando un impacto importante mi seña es esta mi nombre es David Beltrán estudio la carrera de artes visuales porque escogí ser docente de artes visuales pues la verdad desde antes me apasionaba la docencia y quería ser desde los sordos pues como docente quería ese era mi sueño de formar desde las artes en el campo de la educación y eso era lo que yo quería y me fui por esa línea y cuando la encontré fui muy feliz ¿qué quiero hacer después de graduarme pues primero formarme como docente desde mi identidad sorda profundizar en la ética en la moral y ser fuerte en ello para después formar en la comunidad sorda o si no es en la comunidad sorda a los oyentes de la nación en el campo educativo que tengan algunas necesidades y responder desde allí en el campo de la formación para que ellos se puedan desarrollar y mejorar desde ese campo pensarse también a las personas desde su ser y guiarlos para que encuentren la felicidad y se puedan desarrollar como personas sordos que tienen por ejemplo muchas debilidades en la lengua de señas en el conocimiento no tienen un conocimiento adecuado y pues no hay una formación correcta desde la educación en los sordos entonces yo me comprometo a educar a los sordos desde ese campo y desde las artes visuales tienen algunas limitaciones por ejemplo para expresarse y no conocen algunas cosas desde el campo de la educación porque la educación ha sido muy reducida entonces me comprometo también para que las personas abran las puertas y puedan expresarse y pues que su alma sea mucho mejor y que tengan una educación de calidad y que la nación pues se desarrolle desde el campo educativo hola a todos amigos y compañeros estudiantes mi seña es esta mi nombre es Viviana Monroy yo escogí la licenciatura en biología en este momento estoy en noveno semestre de la licenciatura en biología ¿por qué escogí la pedagogía? les voy a comentar cuando yo estaba pequeña yo siempre veía a mis dos hermanos cada uno de ellos es licenciado mi hermano mayor es licenciado en educación física y mi hermano el segundo es sordo y es licenciado en diseño tecnológico el conocer sus dos contextos me permitió ver y poder reflexionar y preguntarles a ellos acerca de qué era la ausencia pues mis hermanos ambos me comentaban y me explicaban qué era algo muy general y ellos me decían que la pedagogía iba en relación al sujeto en los procesos de mejoramiento y de calidad de las personas sordas a nivel nacional no solamente a las personas sordas sino también a los otros de cómo podernos apropiar y tener ese momento de equidad e igualdad ellos me comentaban estas experiencias de eso y eso me permitió ya en el 2012 me gradué y quise ingresar a estudiar a la Universidad Pedagógica Nacional al momento de ingresar escogí la licenciatura en biología ¿por qué razón? porque veía que había una gran relación con la biología porque yo veía los diferentes contextos y realidades lo que pasaba a nivel nacional dando la importancia a ellos como una reflexión desde la importancia de la fauna la flora pero también el contexto político y social que no se estaba viviendo allí conocer esos espacios y más la biología permite muchísimo cómo enriquecerse y formarse en esos aspectos y ya cuando esté bien fortalecido poder ingresar con las necesidades de los sordos para que ellos puedan abrir su mente que no se queden solamente aquí en Bogotá viendo como todo normal la vida y la concepción de ella sino que también permita conocer los contextos de la biología en relación con lo político y lo social que hay una gran relación y así mismo yo como docente poder participar y apoyar esos procesos de aprendizaje en donde se vea igualdad como docente con los estudiantes sordos que ojalá a nivel nacional se pueda mejorar esos procesos muchísimas gracias buenas tardes para todos me presento esta es mi seña mi nombre es Karen Hernández soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Comunitario estoy en séptimo semestre voy a comentarles mi experiencia al momento de ingresar a la universidad ya que esto me ha permitido formarme como docente siempre fue mi sueño antes cuando terminé el colegio ingresé a la universidad y estaba pensando como en ese proceso para ser docente a futuro esa era mi meta y eso era lo que yo quería pasé la entrevista fui aprobado pasé me gustó mucho la licenciatura en comunitaria porque soñaba con esos espacios y apoyar a la comunidad sorda en cuanto al tema político las acciones y movilizaciones que se podrían hacer para hacer un cambio mejor en relación a las dinámicas que se daban en la comunidad sorda y ese fue mi sueño también en los colegios en las escuelas hacer esas transformaciones pedagógicas transformaciones con la ayuda de autores para poderles mostrar en cuanto a la condición y esa calidad que les puede fortalecer a las personas muchas gracias hola les voy a contar mi trayectoria académica que es muy interesante mucho gusto mi nombre es Omar Romero soy una persona sorda mi seña es esta ahora trabajo en la universidad pedagógica nacional como docente de la facultad de educación especial y representante de proyecto manos y pensamiento en el proceso de inclusión con personas sordas bueno ahora les voy a contar mi experiencia como egresado de la universidad pedagógica nacional fue una experiencia muy interesante antes estaba pensando en donde ingresar a la educación superior ustedes saben que el SENA y la universidad pero la universidad yo lo quería porque era un espacio académico más exigente la universidad pedagógica nacional pues me dio la oportunidad de ingresar y realizar el proceso fue bastante difícil no fue fácil como los oyentes sino que exigían pues por ejemplo evaluaciones castellano lengua de señas porque yo estudié licenciatura en educación física y yo ingresé hice mi experiencia ya cinco años más fortalecimiento pues de la escritura y la lectura del castellano como estudiante pues la experiencia fue muy bonita porque entre espacios pues entre oyentes sordos manejar ese espacio los maestros la experiencia del conocimiento que se manejaba la interacción con los demás las experiencias que tenían las personas también en las clases el manejo pues también de la clase porque por ejemplo el intérprete el profesor las palabras y como todo el conocimiento académico que se trabajaba era una experiencia para mí muy importante la relación con los estudiantes oyentes pues me tocó abrirme puertas y gestionar para pues participar gestionar y trabajar durante cinco años para abrirme esas puertas ahora les voy a contar mi experiencia laboral dentro de la universidad antes como estudiante pues fue como el rol de de centro fue más cómodo ahora como docente la experiencia pues fue interesante pues antes había trabajado en instituciones en estamentos pero la experiencia por ejemplo con niños ese trabajo fue como el rol docente muy interesante porque no solamente dar cuenta de que era igual a los sordos sino que también trabajar y gestionar para que los docentes oyentes pudieran pensarse el método la metodología y romper paradigmas toda esa experiencia me permitió entrar a la universidad porque trabajaba con oyentes no solamente con sordos sino con oyentes y pues el oyente me colaboraba para el servicio de interpretación hacer voz y programar hacer planeaciones interactuar con las personas ese rol fue pues de una experiencia y de una responsabilidad y un compromiso como docente en la formación porque son voy a formar a formadores y eso pues fue muy llamativo bueno el objetivo se preguntarán por qué hicimos la proyección de estos videos se acuerdan que nosotros hicimos primero una pregunta a nuestros panelistas de cuál era su interés y cuál era como su imaginario y por qué habían elegido la profesión docente nosotros queríamos hacer como una comparación de los estudiantes que están actualmente vinculados a la universidad y ustedes que ya cuentan como con una experiencia profesional de qué soñaban antes y las personas que están ahora qué es lo que piensan qué es lo que quieren y cuáles son sus sueños entonces queríamos hacer como una comparación y ese fue el objetivo de mostrar esos videos ya bueno la primera pregunta ya nos comentaron acerca de la experiencia que ustedes han tenido como personas profesionales en los diferentes espacios que han participado y la formación y como la formación que han recibido ahora quiero saber cuál es el impacto que ustedes creen que han generado en las personas con las que han trabajado niños, jóvenes, adultos personas mayores cuál es el impacto que ustedes han generado al trabajar con estas poblaciones entonces preguntan si lo vamos a hacer en orden o cómo lo vamos a trabajar bueno ya hace bastante tiempo no sé ¿quién controla el tiempo? ¿cuánto tiempo tengo? entonces cuatro minutos cuatro minutos tiene para cada respuesta comenta Karen bueno muchas gracias bueno ya hace bastante tiempo creo que la formación para los niños era fácil tengo aquí a Iviana Laura a Boris algunas personas que estuvimos como que tuve como estudiantes aquí con Liliana las dos tuvimos en el proceso de formación nosotros no teníamos formación no éramos técnicas simplemente estábamos comenzando en una formación de implementación de intervención con los estudiantes antes era un poco más sencillo este trabajo que no hacían formación con los chicos ahora ha cambiado un poco más por el interés que tienen los estudiantes en la tecnología entonces no creo que ha intervenido mucho en esto la misma respuesta bueno ahora la tecnología ha avanzado mucho antes era más fácil ahora hay nuevos procesos tecnológicos de formación que sirven para el futuro de los estudiantes una buena formación ¿pueden repetir la pregunta Viviana? bueno si Boris me está solicitando que repita la pregunta entonces bueno ustedes ya nos comentaron acerca de la experiencia y trayectoria que han tenido y la formación que han recibido ahora yo quiero saber si ustedes en las instituciones y colegios ¿qué impacto han generado en esas poblaciones donde han trabajado con niños jóvenes han generado ustedes cambios o esa es la pregunta bueno referente a la segunda pregunta por supuesto que sí yo soy muy contenta siento que genera en la comunidad un gran impacto en especial en el colegio Pablo de Tarso hay niños que vienen implantados tienen el implante coclear y vienen pensando más en oralizar ¿sí? eso es lo que vivo de su familia sin embargo yo como persona sorda los incito o busco como objetivo que aprendan lengua de señas ¿sí? también les muestro las diferentes oportunidades que hay referente a la universidad como pueden ingresar que no olviden en oralizar ¿sí? pero también que aprendan lengua de señas que esto va a ser algo muy interesante que van a vemos esto hace parte de la entidad de la persona sorda y pues va a mejorar mucho su calidad académica ¿sí? por ejemplo cuando ingresan a primaria ya pasan a sexto de bachillerato pues en primaria ustedes saben que es más tranquilo el juego el compañerismo en sexto se pone un poco más compleja la educación es mucho más exigente empieza el uso de servicio de interpretación y entonces ya empieza la relación con los oyentes pienso que sí efectivamente se ha generado un impacto positivo después de haberme graduado como licenciado empezaba con mis estudiantes otros ya que me sentía con un par de poderlo en el colegio donde fui elegido pues para mí me impactó más que todo fue sentirme como docente o sea impartir eso ese compromiso sí el compromiso que tenemos todo de impartir de mirar ese progreso en el vocabulario de la lengua de señas de una forma académica también no es fácil porque la matemática tiene muchos tecnicismos y es complejo relacionarlo con los saberes como académico eso impactó para mí y adicionalmente los estudiantes no solo sordos sino también oyentes porque yo siendo persona sorda ahora hay parte de una persona oyente como era sí, claro tenía a mí acompañado en el servicio de interpretación pero también era como la estrategia como la forma de hacer el seguimiento obviamente con un par sordo era mucho más fácil pero como oyente era más complejo pues yo no empecé en colegios mi experiencia personal empezó fue en la universidad exil llevo dos años y medio allí enseñando entonces en la universidad exil con el PC tanto en colegios perdón el orden de interpretación tanto en colegios como también en universidad son dos niveles totalmente diferentes tienen un protocolo una estructura totalmente diferente y es bastante mesado para mí manejar esos dos esos dos espacios pero es un proceso que llevo y pues me gusta mucho y ese es el impacto que he visto en la comunidad sorda bueno muchas gracias Juan Manuel ahora le damos la palabra a Manuel yo como después de haberme graduado como licenciado empecé en el insor y cuál fue mi impacto ver a los pequeños a los niños sordos verme como como una gente como una persona a seguir como que si se podía se puede hacer muchas más cosas se puede llegar a ser profesional o sea que se cuestionaban podemos ser profesionales si es lo que pasaba hace mucho tiempo si se puede a futuro puedes hacerlo será que puedo porque estamos acostumbrados a no puedo a no puedo y vamos a cambiar eso del poder eso es lo que impactaba de que podíamos ser profesionales yo era como su modelo su su perdón o sea como que no se ve era un modelo estricto porque no era algo fácil ser licenciado o sea porque estar pendiente de los estudiantes era un modelo a seguir y era yo y ellos me hacían preguntas y los niños siempre por ejemplo probaban se aplicaron curiosos y traviesos al hacer preguntas y yo mire esta es la respuesta esa es la pregunta esa es la respuesta a tu pregunta entonces uy el profesor sabe el profesor tiene mucho conocimiento tiene valores el profesor era a seguir y eso se fue impartiendo y se fue difundiendo cada vez más también entonces ahí surge entonces ahora la universidad pedagógica la universidad distrital la universidad iberoamericana la universidad exil entonces ha dado un impacto o sea de eso que se hizo ha progresado poco a poco como un gran árbol expande sus raíces poco a poco va llegando a otros lugares entonces ese es el impacto que se ha generado los colegios también también se fueron creciendo poco a poco los colegios distritales entonces esos son los que han generado gran impacto ahora ahora todos somos licenciados y ahora no como que llega el momento de decir stop listo sí ya es momento de hacer algo más otra carrera diferente ya es el momento de cambiar no más profesores porque en el futuro ¿qué pasará? busca otra profesión algo diferente es una sugerencia que por ejemplo lo hacemos o busca otra o arriesgate a otra carrera y eso puede seguir generando más impacto algo diferente es el momento también de cambiar ahora y nosotros también los veo también muy alegres entusiasmados buscando otras carreras diferentes y eso me alegra y que se puede y se puede hacer como comunidad sorda vamos creciendo poco a poco antes no se podía se cambió al poder y ahora sí puedo me esforcé se logró y eso es lo más importante y ahora continúa haciendo impacto bueno muchas gracias por la experiencia que nos comparten ahora le vamos a dar la palabra a Boris muchas gracias pues antes lo que les había planteado es la pregunta que me había hecho y pues la respuesta voy a mostrar la diapositiva de mi experiencia laboral con niños sordos pues voy a resumir la experiencia en Guainía en la capital y Mírida y Mírida entonces bueno mis antecedentes como con los accidentes sordos bueno estaba con seis personas sordas en un grupo y también con que eran sordos y indígenas ¿sí? tenían esas dos características antes se habían formado no se habían formado en la una sordos en el 2014 llego yo a trabajar en el 2015 llego perdón a trabajar no tienen fortalecimiento en la lengua de señas se están apenas aprendiendo son niños y también personas grandes tienen entre niños son niños hasta 18 años de primero a quinto de primaria se pensaba que antes algunos niños no podían pero pues sirviendo con ese grupo pues sí como se trabajaba y me dieron esa responsabilidad de trabajar ¿por qué? porque habían sordos y además eran indígenas y además tenían contextos familiares donde la comunidad indígena no se habla al español ¿sí? no hay lectura y escritura en castellano no hay una comunicación a través de ello y que su padre y madre pensaban que no servía a esta persona en su proyección de vida entonces esa era la responsabilidad como contexto en el que yo recibí como docente interesando nuestras habilidades el interés de recoger todo esto para poder generar mi proyecto ¿me haces el cambio por favor? bueno el nombre de mi proyecto es este pues identidad sordo y también identidad de lo indígena ¿no? me quería parecer importante que en el contexto de vida de estas personas veía pues interactuaba con las personas sordas yo sabía que era pues era sordo y pues podía dar como un uso de aprendizaje y pues probaba con diferentes actividades con las comunidades indígenas vamos a ver más de que su cultura es indígena y se organizan no, no yo no soy indígena no, eso es por ejemplo lejos eso es como en las selvas que tienen taparrabos y yo no soy indígena identificaban ellos entonces por eso pues mi proyecto era formar en su construcción de comunidad sorda pero también adicional a ello también construir su identidad como indígena eso lo hice durante un año en su formación con diferentes actividades voy a después de mostrar las actividades que presenté bueno en este espacio pues tiene diferentes bueno contextos de bosques árboles y me llamó la intención mi realizar diferentes actividades con ellos por ejemplo esta imagen había una actividad por ejemplo de frutas pero que había que hacían parte de su contexto frutas silvestres frutas silvestres de su comunidad de su espacio de su contexto entonces traje estas frutas y realizé diferentes actividades con los sordos para que ellos por ejemplo ellos quieran hacer una experiencia esas personas no compran y no hacen mercado sino lo que hacen es que los van a esos espacios y recogen los frutos entonces yo utilicé eso como didáctica para la fresa por ejemplo y diferentes la mora no es de este espacio sino que es de un espacio más frío entonces yo realicé esta actividad haciendo como explicándoles desde este contexto las frutas que hacen parte y que son importadas de otros espacios este contexto pues lo fui conectando con su discurso y lo fui mejorando en su proceso pues es una actividad muy hermosa ¿ustedes muestran una foto por favor? siguiente otra otra siguiente ahí este espacio fue muy emotivo esta actividad porque allí no hay museo en especial pero era una casa una persona que cuidaba y recolectaba todo lo que tenía que ver con la cultura de la comunidad indígena y yo los llevé para que ellos visualizaran todos los espacios lo que allí había no sabía de que se utilizaba la comunidad indígena que se había desaparecido que había sufrido la extinción y pues como que también se motivaran a aprender desde su familia de la forma de comer de coser perdón que lo hacían las abuelas que tenían sus madres sus abuelos y como desde allí identificar que eso hace parte de su identidad de lo suyo entonces yo realicé esas actividades más o menos hasta octubre como que ellos sí pudieron identificar que eran peor de los sordos y que segundos se sentían orgullosos de tener la identidad indígena y darles esa posibilidad y esa oportunidad de ser pues recibir esas dos identidades y segundos voy a hacer resumido con esto que pena en Boyacá tuve una experiencia igual no es igual a la que tuve en Boyanía sino que era en Boyacá era un espacio más pequeño con personas como de municipios del campo y que vivían en otros espacios de Boyacá yo trabajé como docente no fui docente de aula sino que fui docente como docente instructor más o menos porque en Boyanía no cumplía por ejemplo un rol de lunes a viernes en Boyacá era más como un acercamiento con el docente por ejemplo yo veía las situaciones por ejemplo en Boyanía se desarrolló muchas actividades fui a Boyacá porque tenían como algunas desventajas frente a acercamientos entonces yo trabajé no pude trabajar un año en completo sino que dos meses o dependía un mes o cuatro meses como máximo porque las personas estaban muy separadas lo que se sabe de Boyacá es muy grande entonces el trabajo era muy complicado porque por ejemplo acá llegas a un tren en Chinchinquirá perdón en Chinchinquirá en Inquirá en este espacio pues había una población un poco más grande yo visibilizaba que antes en el aula con los sordos tenían unas habilidades pero en la formación pues tenían una formación interesante pero les faltaba un guía docente que lo trabajara entonces esa fue mi responsabilidad generar impacto en ello porque con este grupo en especial con estos grupos que les estoy mostrando ustedes saben que las familias no están enfocadas solamente en la formación sino que están nuevas no solo enfocadas en los estudiantes sino en la formación con las familias no solamente en la lengua de señas sino en aceptar a la comunidad en reflexionar por ejemplo acá en este espacio con una persona de la sorda que está en el grado 11 no se pensaba que estudiar en su futuro después de graduarse entonces por ejemplo decía no en Fenascol no es que Fenascol es diferente entonces me iba a explicarle cuál era como el objetivo de Fenascol entonces decía que quería hacer un estudiante en la educación física en el UTC y allí trabajó con otro contexto como la mamá no sabía ni escribir no sabía comunicarse entonces se paba más como de otra forma de comunicación ustedes saben que los papás y las mamás no saben y dicen ah no si mi hijo puede leer y escribir pero en este espacio los papás y las mamás no podían relacionarse entonces lo hacían de una manera distinta adicional a ello ustedes saben que hay muchos docentes que dicen como de intérprete entonces ahí generan impacto entonces mi responsabilidad era cómo enseñar desde lo didáctico a esta persona sorda había que no delegarle esa responsabilidad al intérprete sino al docente en el aula y sumar y apoyar este proceso en este espacio en estas imágenes esto veía como habilidades y apoyaba en otros municipios este San Luis de Caseno fue esta característica de la población es en Boyacá yo fui allí era un pueblo muy pequeño había cuatro sordos era un niño pequeño otro eran dos hermanos y uno que era adulto no sabían lengua de señas unos sí sabían pero los otros no no sabían nada de lengua de señas en Guainía había algún proceso de lengua de señas pero en este espacio no había lengua de señas o aprendizaje de la lengua de señas este chico que está acá tiene cinco años esta es la seña del estudiante yo pues desarrollé como temprano y me llamó la intención la lengua de señas como pude motivarlo para el aprendizaje de la lengua no mentiras en esta imagen no en esta un niño de Guainía eran hermanos yo llegué ellos sabían que eran sordos pero que pues como estrategia no sabía como una decisión de cómo trabajar porque en la clase habían sordos oyentes por ejemplo y desde allí no sabíamos relacionar entonces los oyentes también aprendían lengua de señas y motivábamos desde aquí para el aprendizaje una experiencia muy hermosa este espacio fue el día internacional también del sordo como hoy lo preparé y realizamos una actividad un evento desde primaria hasta bachillerato y realizamos una marcha en el día internacional del sordo y el último municipio en el que trabajé esta es la seña Santa Rosa de Viterbo allí trabajamos con dos sordos una persona de cuarto de primaria además tenía parálisis y esta persona trabajaba con un estudiante que nos hablaba también con una persona con un estudiante de séptimo un estudiante fue un trabajo fuerte porque pues era focalizar como un impacto en él y la otra persona no tenía no tenía intérprete por ejemplo no tuve intérprete entonces ahí proveeció y pude realizar pues a mí me generó esa reflexión como por ejemplo cómo generar impacto en la comunidad a nivel nacional les quiero contar mi experiencia que queda por ser tan extenso y debería ser un poco más resumida bueno en serio muchas muchas gracias a todos por su experiencia por compartirlo su conocimiento vamos a darle paso a mi compañera Sonia bueno ahora vamos a hacer un pequeño corte vamos a dar un refrigerio por favor todos se pueden dirigir a la parte de atrás el refrigerio va a ser 10 minutos y volvemos otra vez a continuar con el pan gracias han tenido cierta experiencia cierta trayectoria siempre han tenido profesores bueno que saben lengua extenas y profesores sordos la pregunta ahora está enfocada es digamos cuando uno es docente sordo uno se siente muy identificado porque maneja la misma lengua que nosotros pregunto cuando un docente oyente entra a trabajar con la comunidad sorda ¿cómo creen ustedes que es el trabajo de esta persona? ¿creen que es apto o no para la comunidad? bueno muchas gracias por la pregunta en relación con la identidad de las personas oyentes que enseñan a niños sordos y en relación con la claridad que pueden tener los niños hay veces que la persona oyente hace señas y lo hace de manera asignada entonces de pronto el aprendizaje de los niños va a estar muy limitado y creo que no va a ser el mejor diferente a cuando hay una mediación comunicativa de un profesor sordo la interacción es mejor y el aprendizaje creo que es mucho más diferente a una persona oyente que el uso de lengua de señas que tienes como muy signado y no hace un buen uso de su estructura de los niños creo que no es se ven las dificultades del aprendizaje del estudiante bueno sabemos de que el docente sordo realiza diferentes estrategias en lengua de señas comparando con las estrategias que realizan los docentes oyentes ven alguna diferencia haciendo la comparación sabemos de que la persona sorda usa lengua de señas para comunicarse con los niños pero preguntas es de antes o ahora la situación ahora lo que ustedes están en este momento como docentes y como lo ven bueno pues desde mi opinión anteriormente los profesores oyentes las estrategias que utilizaban y mi experiencia que tuve docentes que me enseñaron a mí creo que es lo que le quería decir y empecé a trabajar en el campo académico los profesores oyentes en ese sentido tenían como un amor fuerte por la enseñanza de los niños sordos eso fue como el proceso que yo vi y ahorita poco a poco entonces fue todo el tema de inclusión de integración de inclusión poco a poco entonces el proceso que yo llevo como profesora dentro del ICAN y todas las actividades que se realizan allí el cambio que he visto en todo ese proceso el retiro o también el ingreso a las diferentes instituciones universidades en cuanto a tema de prácticas mucha actitud de los docentes que llegan no es el adecuado nos aceptan como sugerencias de parte de las personas sordas que estamos trabajando en este espacio siempre usan por ejemplo el abecedario en señas como el proceso es como muy muy horizontal y el manejo de la lengua de señas es formación o sea no es muy claro es importante la lengua de señas enseñada de una buena manera una muy buena configuración para que los niños puedan tener buenas bases y fortalecimiento de su primera lengua haciendo como esa comparación en cuanto a los docentes sordos y oyentes en el 2013 2012 aproximadamente se nota como ese cambio de los docentes oyentes que para mi no son buenos en la lengua de señas y el proceso de inclusión pues no es el adecuado por ejemplo las docentes Marta y Esperanza son unas muy buenas docentes en cuanto a su proceso en lengua de señas pero por lo general los profesores oyentes no manejan muy bien la lengua de señas normalmente el sordo habla de su primera lengua con un nivel y una velocidad que es natural pero los oyentes siempre como en ese sentido de esperar la misma situación sucede por ejemplo que pena no es por criticar el servicio o a las personas que están dando el servicio de interpretación pero es la fluidez y los fundamentos que tiene la lengua de señas y nosotros como personas sordas el respeto que se debe tener mutuamente de parte y parte eso sucede en diferentes universidades en la distrital las debilidades que se tienen en cuanto a la formación de estos docentes que van a usar la lengua de señas ahorita es muy diferente como yo reconozco y respeto a los docentes oyentes hace un año más o menos este año perdón si los cursos de niveles de lengua de señas del ICAN el 1,2,3, intermedio,1 es muy importante exigírselo a los oyentes que van a trabajar con niños esos docentes que van a estar en ese momento interactuando en lengua de señas y tienen que tener los tres niveles básicos y el 1 y 2 intermedios pero la verdad es que la situación todo lo que yo veo la fluidez y lo que es el señal de estos docentes no es muy bueno la verdad es que eso si me preocupa por ejemplo Boris Janelle Viviana Laura me ha dado cuenta que ha mejorado bastante en relación antes cuando los tenía en primaria y en achir a todos uno veía como ciertas debilidades ciertas falencias por culpa de la tecnología los celulares los computadores las tablas por ejemplo los tenían que explicar y cuando pasaban siempre eran como muy dependientes de la tecnología tampoco se decía como por ejemplo no se hace esta exigencia a los docentes y no se dejan que ellos estén ahí metidos en sus como parados electrónicos pero yo si como docente la hago esa exigencia a los estudiantes hay otros docentes que no les interesa y los dejan y ya como que bueno no importa copien de aquí el tablero simplemente es como ese proceso de copia y se vea lo básico ya no estoy criticando al ICAR sino hay varios colegios varias instituciones de colegio San Carlos que uno ve que los docentes sordos como que se interesan más por los estudiantes su interés la expresión quieren explicarle como esa cultura que quieren dar a los estudiantes sordos y motivarlos pero el oyente no es como esa pasividad que tienen sus procesos de enseñanza y eso me preocupa la verdad bastante ahora 2017 actualmente pues yo veo que la mayoría de sordos también están presentando muchas debilidades ahora por ejemplo yo no tengo universidad y yo me esfuerzo y yo mido yo movilizo y estoy haciendo y no tengo un título universitario simplemente tengo hasta 11 bachilleratos entonces algunos ven y dicen uy usted no se ha grabado usted no tiene un título universitario y les digo no y ustedes pueden mejorar ustedes pueden estudiar ustedes tienen que intentar a futuro mejorar acceder a la universidad como que no andamos motivándonos entonces los chicos como que ah bueno pero por ejemplo algunos estudiantes de 11 como que uno les letrea y ellos dice no, no sé entonces uno dice pero como no va a saber esta palabra y el interno y el profesor y los gente no le ha explicado no, pues más o menos pero y uno queda como sorprendido y eso es un problema que se evidencia dentro de la institución y también me doy cuenta que es como esa adicción que tienen los estudiantes a la tecnología simplemente quieren estar jugando y ya es complicado si yo sé es como una situación un poco compleja porque a futuro que cuál es el objetivo no están pensando a futuro en ingresar a la universidad creo que hace un año algunos estudiantes bueno ellos dicen como que bueno ustedes que van a hacer aquí en la universidad ay no no pude entrar lo que pasa es que no sé leer y escribir no sé español no es que no tengo como esa habilidad y me dicen ah sí pero es que usted no hace esfuerzos usted no estudia usted no hace otra vez toca intentar otra vez entrar a la universidad entonces uno no sé si se da cuenta con estas falencias que pasan dentro de la comunidad y ya muchas gracias bueno muchas gracias Viviana referente a la pregunta que nos la tercera pregunta que nos acabamos de realizar hay estrategias pedagógicas con los estudiantes pero pues cuando llega un docente oyente claro tiene estrategias pedagógicas pero hay un punto y es la lengua de señas es claro que todos no somos perfectos ni tanto en nuestra primera lengua ni tanto oyentes como sordos sin embargo se deben implementar estrategias y algunas normas que estén relacionadas a la lengua de señas que no sea solamente mímica ¿sí? y apoyar ese fortalecimiento de conocimiento estimularlo ¿sí? porque los oyentes llegan y llegan como probando como qué estrategia sirve y así es que se atrasan estudiantes sordos ¿sí? es importante conocer a la cultura tenerla inmersa por decirlo así en el docente para que pueda ponerlo en práctica ¿sí? por ejemplo el currículo nomás miremos el currículo es igual para oyentes y para sordos y para sordos no está adaptado no hay una estrategia no hay un proceso específico donde hay una adaptación piensa que los sordos y los oyentes es igual como por ejemplo las materias de química física matemática ¿sí? y es mucho más complejo si para los oyentes es complejo para los sordos también ¿sí? me parece ese tema delicado ¿sí? es importante hacer un fortalecimiento en bachillerato para que cuando se gradúen en este tipo de materias puedan puedan entenderla ¿sí? entonces también es importante la estrategia referente a lengua de señas la didáctica y ese manejo gracias bueno muchas gracias continuamos con Juan Manuel en mi experiencia y mi discurso estaría muy muy similar a lo que dijo Liliana y tenía razón lo que comenta Liliana ¿por qué? porque es verdad como docentes personas sordas así como oyentes como docentes es complejo porque la lengua de señas está ahí y pues tenemos no solo sordos sino también tenemos personas hipoacústicas entonces es complejo también manejar o dejar el español asignado entonces es complejo y es como una de dos hablar o manejar la lengua de señas la persona sorda debe ser capaz de tener 100% la lengua de señas no adicionalmente también el sordo como el oyente tiene falencias no tiene una perfección el oyente en el español y sigue mejorando constantemente similar pasa con el sordo no es perfecto entonces es un proceso es un proceso que se va teniendo poco a poco significa que el sordo no que va a alcanzar un 100% no es poco a poco que lo va mejorando también todo es un proceso y pues será muy similar a lo que dijo el ideal uy caramba bueno es una pregunta difícil cuando hablamos de un profesor solo de oyente o un profesor sordo y empezaban a comparar quien le habla que en la vida de lengua de señas no lo sabía si al profesor solo le hace falta la lengua de señas si le hace falta y si tiene buenas habilidades en la lengua de señas es bueno si pero también parte del contacto con la comunidad sorda que eso es lo importante porque si no tiene el contacto con la comunidad sorda entonces que porque el contacto con la comunidad sorda es como adquirir apoderarse de ella si pensar como sordo no piensa como oyente entonces porque una persona sorda piensa diferente ¿y cuál sería mejor entre sordo y un oyente? no, no hay ninguna distinción desde mi experiencia y he tenido bastantes conflictos con eso por ejemplo con un oyente que maneja la lengua de señas por ejemplo cuando estamos hablando de los pequeños sordos de los niños pequeños sordos ahorita los niños sordos no todos son ahora pues hay una diversidad está el niño sordo está el niño hipoacústico el niño implantado el niño que tiene un problema de arretizaje un estudiante sordo que viene oralizado y quiere darle la lengua de señas entonces al tenerlo en un grupo uno lo va a entender y entonces nosotros esforzamos nosotros que es el problema pero cuando traemos al profesor oyente empieza a mirar entonces el sordo ah ok la señas pero entonces le habla a uno a otro le habla a otro le hace señas no por favor eso afecta eso afecta porque entonces intervenir uno le enseña a otro le habla eso es complejo no es el problema cuando el niño no entiende o por ejemplo el chico que alcanza a percibir algunas cosas se vuelve perdiente el oído entonces es una gran dificultad y el niño implantado también entonces alcanza a percibir pero la lengua de señas no le ayuda a mucho como apoyo entonces es complejo cuando yo hablo con los chicos les digo soy sordo igual que ustedes si tú tienes implante ¿cómo hacer esa adaptación? no me coloco a pensar en algo negativo me coloco más bien a decir como ah profesor oyente maneja las dos lenguas ¿no? pero ahí es lo complejo y lo difícil o aquí nos estamos desviando si vamos a manejar lengua de señas o vamos a estar apoyando y motivando la oralidad en el chico hipoacústico entonces es preocupante eso todo esto acaba de lo que está comentando y pues ahora que es muy común el implante en todo momento y pues el proceso del electroescriptor es poco la lengua de señas también es poca es difícil y al pensar en traer una persona sorda a oyente entonces es complejo para que tenga las habilidades si es un profesor no oyente ok es un profesor oyente y ya que trabaja con oyentes pero si no quiere trabajar que no sea que como que no le vea un complique o dificultad de trabajar con sordos o que se adapte a la comunidad sorda porque si el niño es implantado o llega el momento tarde al proceso de adquirir la lengua de señas entonces es complejo entonces es importante que todos reflexionemos sobre eso como procesos pedagógicos con los niños que vamos a hacer ahí porque hay una gran diversidad de sordos hay multidiversidad de una persona sorda entonces es lo que tengo que pensar muchas gracias bueno antes frente a la pregunta a mi respuesta pues pensando en los docentes oyentes obviamente no es igual pero quiero hacer un aviso frente a la enseñanza del sordo porque la comunidad sorda se compromete a apoyar a su comunidad pero la vocación el trabajo y el amor por su trabajo en el campo pedagógico listo es bienvenido pero el oyente no es culpa del oyente sino es el interés y el amor y la vocación por su trabajo el sordo digamos no trabaja como más charlado pero es un compromiso del docente en la búsqueda de resultados escolares yo evidencio que el maestro sordo aunque es comprometido con la realización del sordo sí que a veces igual a su par estudiante pero no le gusta por ejemplo la pedagogía a mi me gusta si me gusta el sordo trabajar pero no me gusta la pedagogía entonces ahí es donde yo hago una crítica también el maestro sordo no solamente puede interjarse por el trabajo sino que está también por el campo del oyente donde además trabaja con compromiso pero es evidente y yo visibilizo que el sordo digamos que es el objetivo de sordo con la estrategia ¿sí? de comunicación o la comunicación lo cultural sistemas culturales actividades no lo mismo y yo me preguntaba y entrevistaba recuerden que la comunidad no solamente es su lengua sino que también tiene diferencias culturales de cosmovisión de que el maestro sordo y oyente tiene que trabajar frente a la comprensión de la cultura sorda porque digamos el oyente que haga señas obviamente nunca va a ser igual que el sordo es más como el compromiso laboral y avisar y también generar otra reflexión que les quiero dar y es como yo tuve una oportunidad de trabajo del sordo y comparar por ejemplo la oportunidad de trabajo del sordo obviamente es mucho menor que el oyente ¿por qué? porque el sistema de el docente del sordo se queda esperando a ver si de pronto hay un relego para poder ingresar y tener la posibilidad de laborar por ejemplo yo soy licenciado en sociales y amo y trabajo tengo vocación frente al campo de trabajo con la comunidad sorda y luego el campo pedagógico pero una persona que lleva trabajando muchos años ¿sí? no es de calidad no es perfecta pero el sistema a mí por ejemplo no me da la oportunidad de ingresar el distrito no me da por ejemplo la posibilidad de ingresar y hacer parte de ello sí claro ellos se comprometen y los otros o con continuación se van a otros espacios pero es una opinión que deberían ser los espacios pero si yo estoy comprometido con la comunidad sorda pues debería participar en estos espacios bueno muchas gracias por las intervenciones ya le di y dirían van a hacer dos intervenciones cortas bueno quería llegar a algo más acerca de la pregunta primero las personas oyentes los profesores oyentes y segundo la práctica de la universidad ¿sí? la práctica de la universidad de las personas oyentes ¿sí? hay muchas personas docentes o que están haciendo prácticas que van a aplicar ¿sí? en especial las oyentes ellas lo que hacen es cuando señan con niños de primera infancia los niños no ponen atención se distraen y segundo referente a las actividades estrategias que utilizan los profesores en sus prácticas oyentes los niños pierden la atención por lo tanto tienen acompañamiento del modelo entonces yo me pongo a relacionar a reflexionar acerca de esta situación y los profesores oyentes no están llamando la atención de los niños para que les pongan atención en las diferentes actividades que realiza yo como profesora sorda los niños sordos cuando dejo mi clase están interesados trato de llamar la atención ¿sí? y ellos me dicen gracias profesora gracias modelo lingüístico y copian este tipo de señas de situaciones de aprendizajes de su profesor entonces invito a todos en especial a los profesores oyentes que realizan sus prácticas que busquen estrategias y que tengan conciencia de lo que están implementando a la hora de realizar estas prácticas en el colegio muchas gracias bueno me pueden prestar atención por favor creo que algunos están distraídos están igual que los niños ustedes qué cosa no yo soy la profesora por favor atención bueno voy a hacerles una pregunta ¿quién de verdad quiso entrar a la universidad pedagógica? levante la mano ¿quién de verdad quiso entrar a la universidad? bueno yo les digo a ustedes por favor por favor yo quiero que ustedes digamos se imaginen antes habían personas sordas y que hablaban comentaban yo les decía les pido a ustedes el favor y a las personas panelistas que tengo aquí a mi lado nosotros ya estamos cansados porque estamos viejitos ustedes están pobres entonces les pido el favor a ustedes de que como personas sordas como líderes que ustedes tienen no importa si saben leer o escribir sino comenzar a generar debates y propuestas y proyectos al gobierno para que nos presten atención digamos poder tener una casa grande en la que nosotros podamos estar todos como comunidad en la que nosotros podamos compartir todos poder generar un desarrollo como comunidad y poder ser orgullosos de nuestra comunidad están de acuerdo sé que es complicado porque dejar de lado a las personas oyentes tal vez no, no, no esa no es la idea tampoco pero si como decían a veces uno se da cuenta que hay personas oyentes como que no reciben como sugerencias comentarios hay unos que aman la lengua de señas y les gusta entonces bueno pues digamos bienvenidos pero por ejemplo todos los profesores deberíamos ser profesores sordos que manejemos bien la lengua de señas que generemos propuestas proyectos de no quedarnos ahí como en esa pasividad sino estar pensando a futuro de qué queremos hacer con nuestra comunidad y ustedes que están dentro de la universidad digamos yo que no tuve universidad pero también soy una persona que soy fuerte que tengo poder que soy líder entonces les hago como esa invitación y se llama muchas gracias muy buenas bueno gracias a todos nos sirve para una reflexión para ponernos como en contexto de las experiencias de los panelistas profesores oyentes y sordos también ahorita entonces vamos al cierre vamos a tener a Sonia bueno si tienen algunas inquietudes alguna pregunta o algo que quieran pregunto algún aporte alguien atrás buenas tardes me presento mi nombre es Rosy Viguera soy de la Universidad Pedagógica Nacional voy en el semestre de Educación Física soy una persona oyente no he tenido mucho contacto sino hasta que ingresé a la universidad con personas sordas pero siempre me dice una pregunta si la universidad pedagógica es su formadora de educadores independientemente para la población que sea porque la universidad pedagógica no hace obligatoria el aprendizaje del lenguaje de enseñas y el aprendizaje de braille si tiene toda la potestad para poderlo hacer independientemente que en la constitución diga que le hice la misma pregunta al profesor y él me contesta dice la persona con quien le mostré la nota del MED lo dice para yo bueno eso no perdón él me dice que por constitución del artículo 69 las universidades son autónomas e independientes de si enseñar o no porque la universidad pedagógica no enseña lenguaje de enseñas a todas las licenciaturas buenas tardes para todos mi nombre es Camilo no soy uno de los docentes de la universidad aprovecho para responderte a tu pregunta pues de pronto los panelistas les queda un poco más difícil responder esta pregunta tan específica del contexto del obra dentro de la universidad el proyecto ya lleva cerca de 17 años se han hecho procesos para la enseñanza y la divulgación de la lengua de señas tenemos las selectivas que se ofrece a todo programa en algunas ocasiones lamentablemente hasta no hemos contado con el cuerpo necesario se han tenido que cerrar algunos niveles lamentablemente por esto poder seguir ejerciendo poder seguir tratando de que se realicen más cursos o más procesos para toda la enseñanza de todos los niveles de la lengua de señas a todas las carreras es difícil porque lo que nos da las estadísticas es que hay cursos de algunos momentos que se tienen que cerrar administrativamente es difícil poder sostener un maestro o un grupo por el presupuesto si los estudiantes no aprovechan en lo que por ahora tenemos dos si la lengua de señas es importante que se dé a todos los maestros esto nos implica también un ejercicio de reestructuración de los programas y de los lineamientos sin embargo también tenemos que hacer la lucha no solamente en la universidad sino a nivel nacional que sea una reestructuración de los principios formas criterios créditos que se ofrecen a los programas académicos de cualquier licenciado porque la universidad también se resulta dictada al número de créditos que se exige la normatividad para la formación de los docentes eso nos implica que si de pronto se vuelve obligatoria en la materia de lengua de señas como espacio académico nos implicaría que esos créditos queden para esa asignatura y que otra asignatura que es de tu carrera en este caso se le quitan esos créditos esto nos implica unos procesos administrativos frente a a los núcleos frente a los contenidos un ejercicio que lleva mucho tiempo analizado y lamentablemente dentro de la normatividad colombiana el espacio de lengua de señas no es obligatorio ni siquiera en los niveles de educación básica se trabaja para las personas sordas pero en los colegios donde hay personas sordas están las personas sordas ni siquiera allí tampoco la lengua de señas es obligatorio lamentablemente no es lo expuso creo que es una oportunidad de invitación como dijo una de las profesionales y una de las panelistas invitadas que tenemos que empezar a desarrollar estos proyectos estas propuestas y lucharlas para salir adelante esto la idea es que no sea solamente una persona sino este tipo de eventos nos genera estas inquietudes para seguir los luchados los invito a que todos los estudiantes maestros en los diferentes consejos procesos puedan hacer estas propuestas para que no sea solamente el grupo en este caso el equipo manos y pensamientos quien haga esas luchas porque pues son pocos profesores pocos estudiantes y pocos profesionales dentro de la universidad digamos si no compara con toda la cantidad de maestros de canos son muy poquitos cuando se tiene que votar se tiene que hacer la fuerza de estos proyectos sería muy interesante que desde cada facultad cuando hay este tipo de consejos estudiantes se lance la propuesta porque si desde cada programa los mismos estudiantes lanzan esta propuesta ya no es el grupo el equipo que está liderando como si quisiera perdón me terminó generar una obligación o imposición sino que realmente es la base quien demuestra la necesidad si no somos nosotros quienes llegamos a imponerles a los programas que sería también muy abusivo en nuestro parque si ustedes mismos como licenciados en formación ven la necesidad hacen la propuesta ante los diferentes estamentos y allí puede surgir antes un proyecto mucho más grande lamentablemente como te dije ha sido difícil no es que no se haya hecho procesos se han hecho diferentes procesos no se ha logrado pero si los invitamos a todos a que pues desde los diferentes estamentos se puede hacer también esta lucha muchas gracias vamos a hablar con la palabra el profesor Boric bueno respondiendo pues esto es una opinión entiendo que la universidad y los diferentes estamentos no es una decisión y una autonomía ¿no? y ellos tienen autonomía cuando yo fui pues ahora como egresado de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad y antes me reflexionaba frente a su pregunta perdón un momento estamos teniendo unas preguntas ¿no? 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 ¿sí? ¿escuchan todos bien? ¿no? ¿sí? ¿sí? Buenos días ¿alcanzan a escuchar todos? ¿sí? ¿escuchan todos? ¿sí? 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 ¿me escuchan? ¿listo? ya bueno entonces Entonces, frente a lo que tú me estabas pensando, pues bueno, el tema que va a hablar duro, en el campo de la materia como que se diría, ¿cierto? Pero, frente a la enseñanza, yo creo que es un aprendizaje también general, ¿no? No solamente algo para el sordo, para que el sordo pueda pensarse su aprendizaje, sino que también está, no solamente la serie, sino que es la comunidad. Es necesario que también se piense en la comunidad y transformarlo en el campo social, ¿sí? Para que generara un impacto. Porque, y ojalá se presente, por ejemplo en Brasil, hay, pues, muchas universidades tienen esa asignatura en la enseñanza de las lenguaciones, pero también pensaba en la comunidad y en su cultura, y en relacionarse con ello. En Colombia, ojalá en un futuro, esto se asigne en las universidades, las universidades tomen la decisión para hacerlo, pero, espero que sea una integración entre esos dos ejemplos, ojalá se dé, y seguir insistiendo en que esto, pues, generar una lucha para que eso se siga dando. Bueno, mi opinión personal, lo que comentaba Boris es muy importante. También se podría manejar como una electiva, o como un curso, o como un diplomado. Pero también como estudiantes sordos debemos, lo que debemos hacer es, también con las personas sordas, en el proceso de inclusión, porque estamos hablando de inclusión, pero si estamos hablando de inclusión, ¿para qué es? Para que participemos, compartamos, hablemos, nos comentemos las cosas, ¿sí? Como que se den la oportunidad de hablar, de arriesgarse, a hablar en lengua de señas y en la lectiva, las están aprendiendo, eso que sea el objetivo para que puedan organizarse, puedan entender, tengan la teoría clara, que se organice, no que sea solo un curso libre, sino que tenga un objetivo claro, que sea organizado, que tenga un fundamento pedagógico, que tenga una planeación para sí mismo, entonces apoderarse de la lengua de señas, y así mismo entonces empezar a hablar, a compartir con los compañeros sordos, ¿no? Es una oportunidad, es en mi opinión, y claro, es seguir insistiendo y abriendo puertas y abriendo espacios para eso, que es importante liderarlos. Gracias. Muchas gracias a todos por la participación, a los panelistas, asistentes, damos el cierre. Mañana los invitamos a otra actividad, de 2 a 5, van a hacer juegos, videos. Bueno, muy buenas tardes para todos de nuevo, para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Camilo Nunes, soy docente del Programa de Educación Especial, ya hace algún tiempito, también fui intervista de la Universidad. Quiero agradecer a todos su participación en primer lugar, a este evento y conmemoración de Ría del Sordo, hecho importante para nosotros, el reconocimiento a la persona sorda, su identidad, su cultura, y queríamos enfatizarlo como lo hemos logrado frente a los logros y avances que ha logrado la comunidad sorda. Siempre se ha hablado, siempre en términos generales, la sociedad, el sordo, no escucha, no puede, no habla, casi que ni siente, casi que ni respira. Este evento nos permite empezar a identificar y a reconocer estos líderes, estos grandes sujetos en la sociedad que están generando impactos en las diferentes instituciones. Por eso el día de hoy invitamos justamente solamente líderes sordos, docentes sordos de gran experiencia y reconocimiento, que nos permitieran eso, identificar y cambiar la idea de lo que tenemos de un maestro sordo, de una persona sorda, personas que realmente tienen muchos logros y han logrado muchos cambios en tan poco tiempo. Nos han contado lo que ellos vivieron y si uno compara frente a procesos, 50 años, 40 años, han sido cambios muy grandes que se han logrado. El solo hecho que ellos estén acá nos invita a seguirnos pensando en el rol del maestro sordo, a reconfigurarlo cada vez más y a irlo mejorando. Creo que las ideas que nos dejan ellos, las sugerencias, las propuestas, las inquietudes, era el cumplimiento de este encuentro. No llegar a respuestas y a soluciones, sino lo contrario, a invitaciones de seguir adelante en pro de la educación de la persona sorda. Agradezco a todos su participación, espero que realmente el evento permita eso, que nos vayamos con muchas más inquietudes, con unas invitaciones, frente a pensarnos el maestro sordo, ya no solamente desde la lengua de señas, como lo hacían algunos de nuestros panelistas, porque con ellos ya aseguramos esa situación, ya la situación que veníamos viviendo de que no se podía comunicar con sus maestros, ya con ellos se está superando, porque ellos ya tienen la lengua. De ahora en adelante tenemos que pensarnos otros temas, qué pasa con la pedagogía, qué pasa con las estrategias, qué pasa con estos otros elementos de la educación del sordo, que requieren también ser pensados. Desde algunos de nuestros panelistas, claro, está la tecnología, pero la tecnología nos suple todo el proceso de creación que hace el maestro para pensarse el aprendizaje de un sujeto. Ahora ellos mismos van a poderse pensar este ejercicio de cuáles son las estrategias, cuáles son los modelos pedagógicos, cuáles son las rutas, cuáles son los materiales. Un tema de lengua es importante, era la base. Ya con estos líderes lo tenemos, ahora tenemos que seguir avanzando. Ya tenemos que irnos pensando en otros ejercicios que nos permitan cada vez ir mejorando nuestro proceso de educación de calidad en Colombia. Entonces de nuevo les agradezco su participación, muchísimas gracias a todos, gracias por aceptar la invitación del proyecto Más sin Pensamiento, de los estudiantes de la universidad, de los estudiantes sordos, del equipo de Internet, muchísimas gracias por haber asistido. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!